Una nueva marcha por las calles de San Isidro del General. Oye, se siente, el pueblo está presente. Vecinos de los distritos de Pérez Celedón caminaron hacia el Complejo Cultural como una forma de protesta, pidiendo cambios dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. La sede del Consejo Municipal lució con lleno total y personas que se quedaron sin ingresar por falta de espacio. Como primer martes de mes hubo atención a vecinos. Luis Román Chacón y Rocío Calderón expusieron temas sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. En el documento de marzo venían incluidas, check, 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 y todo iba a estar incluido. Así se nos, literal, se nos dijo. Curiosamente, de lo que nosotros planteamos, nada fue incorporado. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de un Plan de Desarrollo, o de un Plan de Ordenamiento Territorial, del que queremos para este cantón, hablamos de inclusión y no de exclusión, de los territorios. Se nos ha tratado de mentirosos, de que andamos diciendo mentiras. Nosotros iniciamos hablando del documento de noviembre, eso era lo que teníamos. Luego llega el de marzo y empezamos a hablar de lo que dice el documento de marzo. No estamos inventando nada, señoras y señores. Y es interesante lo que nos encontramos, porque si nos encontramos cosas, donde definitivamente, y por ahí se andan rumorando que nadie va a salir de sus fincas, que no se le va a quitar las tierras, que no se le quitan las pulperías, etc. Es claro lo que dice el documento. Yo me pregunto, señores, señores regidores, señores síndicos, ¿han leído el documento? ¿Han leído el documento? Hay dirigentes de organizaciones que dicen que nosotros estamos diciendo cosas que no son ciertas. Entonces no han leído el documento. Los abogados, los topógrafos que están analizando la letra menuda del documento, ellos sí encuentran cosas escondidas. Cosas escondidas que hay ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Alcantón no se le dice la realidad de lo que viene y que el plan regulador es una de las piezas del rompecabezas de todo lo que viene. Y ustedes, ocho regidores, son responsables de esa decisión. En el Plan de Desarrollo Humano del 2022, ustedes contemplaron identificar el patrimonio cultural de Chinaquichá, respetarlo, visualizarlo, protegerlo. Don Jeffrey, ¿cómo podríamos respetar al pueblo de Chinaquichá con sus tradiciones, si no podemos respetar a los pueblos originarios de este cantón? ¿Cómo lo vamos a respetar si no han hecho ustedes nada para que el patrimonio arqueológico esté visibilizado en el POT? ¿Y saben por qué? Yo tengo mis sospechas. Yo sospecho que, miren, si a un pueblo se le quita su historia, se le borra la memoria histórica. Si a un pueblo se le borra su identidad, es una hoja al viento. ¿O no? Así que les digo algo. El día de ayer recibí el último mensaje de un miembro del CIPCO. Se han burlado de mí, se han burlado del pueblo, porque cada vez que les llamo me dicen, ah, no, señora Rocío, ya eso está. Miren, nos han dicho cabezas calientes. ¿Saben, pueblo, qué es verdad? Yo tengo la cabeza caliente y tengo los ojos calientes de leer. Las 700 páginas del diagnóstico y las 200 que también están contempladas en los otros integrales. Lo he leído todo. Pregunta, regidores, ustedes lo han leído. Pregunta, síndicos, ustedes lo han leído. Que en la política cultural, don Jeffrey, de su oficina de gestión cultural, resulta que hay un eje de trabajo en el transversal que dice, proteger, hacer un inventario y dar a conocer nuestro patrimonio cultural inmaterial, inmaterial. Oh, por Dios, ¿dónde estaban cuando se dieron cuenta que en el POT no había nada sobre el patrimonio arqueológico? Y les sigo preguntando, digan algo, por favor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la Comisión de Cultura de ese consejo? ¿En dónde estaban ustedes? Por favor. Si yo vine a denunciarlo, 20, 23, junio, 20, 23, tengo que estar dándole seguimiento a este tema. Estoy cansada. Estoy agotada, pero no vencida. Bueno, y dichosos los que ya lograron vender lotes que tenían ahí con asientes de agua, con finquitas, con bosques y con una quebrada expuesta al sol y ya lo vendieron. Bueno, ya lo publicaron y hoy ya lo vendieron. ¡Qué dichosos! Antes de que pase el plan regulador, ¡qué dichosos que ya logran hacer eso! Los agricultores, los agricultores, con una restricción que lo están haciendo, y donde se dice que no se pueden hacer centros educativos, templos religiosos, una fábrica de alimento, porque eso es lo que dice ahí el cuadrito. Pero sí se pueden hacer nightclub, sí se pueden hacer hoteles, sí se pueden hacer moteles. ¡Aquí se quiere amedrentar a la gente! Por dicha, más bien, el pueblo está despertando. Y nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nosotros hemos dicho, queremos el plan regulador, incorporemos las observaciones que se han hecho y el plan va. Yo se los dije en cinco, si no se están incorporadas las observaciones, ese plan no va a ir, señoras y señores regidores. Y a nivel de acá hay un montón de inconsistencias que han cometido. Y orden, si alguien hizo campaña política, fue su persona. Tres años usted le voló filo, como decimos en el campo, a los regidores de la unidad y a la administración. Y hoy son huya y mugre. Si alguien hizo campaña política, fue el Frente Amplio, porque se la creyó que iba a ser alcalde. Los regidores también dieron su punto de vista. Les dijimos y les dijo a este pueblo en sendas-mociones que se estaban disparando al pie haciendo la sesión extraordinaria del 4º aquí. Ustedes ven, no pudo entrar toda la gente hoy. Ustedes ven toda la gente que ha sido rechazada para la sesión extraordinaria. Y ahí están las pruebas. Les dijimos que debía ser en el poli o en el estadio, pero dijeron que no los ocho. Debió ser una audiencia pública y no una sesión extraordinaria. Que además de eso limita el espacio a tres horas y al último a tres horas y media. Es muy lamentable porque se ha vivido mucha desinformación en torno al plan regulador. Las personas creen que el plan regulador está escrito en piedra, se habla de que lo hemos trabajado en secreto y se habla de un montón de situaciones que uno sabe que manipulan a las personas. Yo lo dije un día aquí, asustar a uno es más fácil, y por asustar a una multitud es todavía más fácil. Lo vemos con las estampidas. Yo veo con mucha esperanza lo que viene el jueves. El jueves, decir al cantón, o sea, el jueves es una audiencia pública en la cual las personas, los grupos organizados, los sectores, aún pueden traer propuestas, modificaciones, apreciaciones, con respecto al plan regulador. O sea, al jueves aún sigue siendo un borrador, aún sigue siendo simplemente una tesis que se debe aprobar, esperamos que el 23 de abril, pero para luego llevársela al imbo, porque el ente fiscalizador del plan regulador en este proceso, que no ha sido la carrera, como dicen unos, que lleva ya dos años, y más bien cuatro años. Yo me acuerdo el primero de mayo del 2020 que yo entré aquí exigiendo un plan regulador porque fue la promesa que le dimos al cantón en aquel momento, hace casi cinco años, y que hoy estamos cumpliéndole. Que algunas personas se valgan de información falsa para asustar. Hemos escuchado de todo, ¿verdad? Por ejemplo, gente que dice que les van a cerrar los cafetales, que les van a arrancarle el maíz, un audio que decía que en San Antonio y la Amistad no iban a hacer el plan regulador porque como eran fincas de Gilber Fernández y de la gente de 3J, no lo iban a tocar por las argollas con la muni. O sea, hemos escuchado de todo. Y más allá de gracia, a uno le da como tristeza una persona como yo que en cuatro años se ha demostrado honradez, valentía, trabajo por este cantón, que lo he dado todo como rigor por este cantón. Hoy soy cuestionado y mal informado en el cantón como si yo fuera un sinvergüenza o como si fuera lo que nunca he sido. Este jueves, desde las 6 de la tarde, será la audiencia pública y se está convocando a una nueva marcha en torno al plan de ordenamiento territorial.